Si sos de lo que les gustan las fragancias dulces y estás buscando un perfume ideal para salir de noche, que sea explosivo, que se sienta en todo el bar o en la discoteca donde estés y encima que te dure toda la noche, acá te vengo a traer lo que es, en mi opinión, la mejor fragancia que salió el año pasado, en 2022, que es Le Bole Parfum. Si buscas una beast mode sexy que le guste a todo el mundo y si sos de las fragancias dulces, tenés que probar este perfume. Acá te vas a encontrar con una fragancia que tiene un olor frutal, frutal dulce, tiene coco, huele como a piña colada. Exacto, es como un cóctel de frutas mezclado con un poco de abatonca también y algo de vainilla debe tener. Es una fragancia bastante dulce, frutal, que cuando lo aleste hace recordar o a mí me lleva al menos a una playa de noche, a usarla en una fiesta al aire libre de noche en la playa, a eso me lleva esta fragancia. Es riquísima, súper sexy, rompedora. Esta fragancia, amigos, yo les debo decir que te va a durar arriba de las 10 horas, tranquilamente arriba de las 10 horas en piel y lo que sí es una bestia en proyección. Vos te aplicás la fragancia y durante 4 o 5 horas la fragancia está proyectando. Y va para adelante, va para atrás, para todos lados. Al principio, yo te recomiendo que esta no la uses en un lugar cerrado, si vas a estar en una oficina, si vas a estar en un comedor, en un restaurante cerrado, no te recomiendo usarla porque expande mucho. Esta es para usarla al aire libre en una noche de verano, de calor en la playa, o si querés ir a un bar en donde vos realmente querés que esto llame la atención, probá Le Vos Le Parfum de Jean Paul Gaultier, es ideal. Edades, no sé, todas las edades, de 15 para arriba, es espectacular. Así que mi fragancia de hoy no es mi fragancia al día, pero la que yo te recomiendo hoy es Le Vos Le Parfum de Jean Paul Gaultier.